Bueno, ya estamos en la 32 avenida. Vamos a entrar. Vámonos por aquí. Esta es la 65 calle. Voy saliendo de la 32 avenida. 65 calles. Busca la 31 avenida. Esta sí la conocen hasta llegar al lugar. Nuestro dulce hogar. Aquí estamos, en la 31 avenida. No, 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 no. Porfoc. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No veo... ¡No veo! ¡No veo ahí! ¡Suscríbete!